El agua que añora la tierra del curacó Extraño tu sonrisa en las noches de calor Frío, viento, la sal que me quema Y el puente que espera, y el puente que espera Las sierras que te cuidan y no cortan tu vuelo Pronto despertarán de un pesado sueño Molle, zampa, la sal que me quema Y el puente que espera, y el puente que espera Me dan algo, sueñas que algún día Un río pasará Al oeste el sol quema A veces, mi soledad Esas grietas, con su historia cuentan cosas Que se quieren callar Al oeste Isabel vuelve a reclamar Y el puente que espera, y el puente que espera Y el puente que espera, y el puente que espera Y el puente que espera, y el puente que espera Y el puente que espera Las sierras que te cuidan y no cortan tu vuelo Pronto despertarán tu pesado sueño Pesado sueño Moche, zampa, la sal que me queda Y el puente que espera, y el puente que espera Vardas, pampa, desierto y ciudad Vardas, pampa, el viento en la ciudad Oh, ciudad, ciudad Vardas, pampa, desierto y ciudad Vardas, pampa, desierto y ciudad Vardas, pampa, el viento en la ciudad Vardas, pampa, desierto y ciudad Vardas, pampa, desierto y ciudad Vardas, pampa, desierto y ciudad